Les voy a contar ahora una historia increíble. Elliot Castro, que es un escocés, a los 16 años se convirtió en un ladrón experto, un ladrón cibernético. Se daba la gran vida, yates, millones, aviones, es decir, algo realmente impresionante. Obviamente terminaron agarrando, acabó en la cárcel, estuvo algunos años. Y es una de esas historias sorprendentes porque no solamente ha logrado reinsertarse en la sociedad, sino que ha usado su expertise, pero pasando al otro bando. Ahora trabaja para prevenir los fraudes cibernéticos de aquellas empresas a las que él les robaba. Increíble, ¿no? Soy Elliot Castro, tengo 36 años y soy de Glasgow. Cuando era un adolescente, gasté unos 2 millones y medio de libras ajenas. La primera vez que lo hice fue por casualidad, ya que encontré una tarjeta de crédito en un tren y me pregunté qué podía hacer con ella. La usé para pagar el boleto de tren a la escuela y así usar mi dinero para golosinas. Elliot Castro nació en Aberdeen en 1982 y asistió a 8 escuelas diferentes antes de mudarse a Glasgow con su familia. Era muy buen estudiante, pero sus ganas de triunfar rápido en la vida nublaron un destino que parecía prometedor. Cuando acabó la escuela a los 16 años, mintió que era mayor de edad para conseguir un trabajo en un call center que vendía teléfonos móviles. Allí empezó una carrera delictiva que acabaría 5 años después. Comencé a tomar nota de los datos de los clientes. Cada vez que llamaban, no procesaba su transacción. Les decía que esperen en línea y volvía con ellos para decirles, lo siento mucho, pero tengo al banco en otra llamada y están haciendo algunas preguntas de seguridad. Así obtenía todos los datos de las tarjetas de crédito. Lo más increíble ocurrió semanas después. Elliot fue llamado a Recursos Humanos del call center. Entonces imaginó lo peor. Pensó que había sido descubierto. Desafortunadamente vamos a tener que dejarte ir. Y yo pregunté, ¿por qué? Porque es la cuarta vez que llegas tarde en dos semanas. Ese fue el final de mi carrera en ventas. Sin embargo, la sustracción de la información clasificada de los clientes del call center le brindó otra oportunidad para delinquir. En varias ocasiones, sus transacciones fueron desestimadas e hizo algo más audaz. Decidí llamar al banco de los clientes y hacerme pasar por ellos para que me enviaran una tarjeta nueva y supina una dirección concreta. A mi edad solo me interesaba comprar discos, alguna camiseta o ir a la peluquería. Cuando comprendí el potencial de lo que estaba haciendo, me di cuenta de que no había límites y me volví completamente loco. Su carrera criminal fue en ascenso y empezó una vida de lujos y glamour. Estaba viviendo en una tierra de fantasía, una completa tierra de fantasía. Haría cualquier cosa para no ser quien realmente era. Financió vacaciones en Resort 5 Estrellas, organizó fiestas lujosas y se movilizaba solo en limusinas. En 1999, en un viaje a Londres, compró un cinturón Gucci por 380 dólares, que según dijo era más de lo que ganaba en el call center. Utilicé esas tarjetas para viajar por todo el mundo. Visité casi todos los países de Europa, el lejano oriente, Estados Unidos y Sudamérica. Reservé hoteles de lujo, vuelos de primera, salí por la noche y bebí champán. Cuando llegaba a los aeropuertos, tenía un coche de lujo esperándome. Cuando Elliot usó la mayoría de los datos de las tarjetas de crédito que sustrajo del call center, encontró otra forma para continuar con su estilo de vida. En un viaje a Londres, cuando realizaba el check-in en un hotel 5 estrellas, escuchó por casualidad los datos de un huésped. Elliot, una vez en su habitación, lo llamó por teléfono. Dije, buenas tardes, señor Smith. Soy Peter, que llama desde la recepción. Siento mucho la interrupción. Es vergonzoso, pero ha habido un problema al procesar su tarjeta de crédito. Podemos solucionarlo en un segundo. Y me preguntaba si podemos verificar algunos detalles de su tarjeta con usted. Bajo esta modalidad, obtuvo cientos de claves y números de tarjetas de crédito, con las que empezó de nuevo. British Airways tenía un plan de viajero frecuente y así acumulaba suficientes millas que te daban por su uso. Esto me permitió varios beneficios, para usar sus salones exclusivos y otras mejores. Dice Teniente Elliot Castro. Elliot era un apasionado de las películas de Mi Pobre Angelito. Para recibir el año 2000, compró con la tarjeta un boleto de avión en primera clase de 10 mil dólares para ir a Nueva York y conocer el Hotel Plaza donde se filmó la cinta, gastando otros 15 mil dólares en exclusivos malls de la quinta avenida. Su rápido ascenso económico sorprendió a todos y conoció a mucha gente. Estatus que no deseaba perder y escalumpe el daño más. Compré un BMW Serie 7 que costaba entre 45 y 50 mil libras o algo así, pero ni siquiera podía manejar porque todavía no tenía el permiso. A pesar de todo, como quería lucirme ante la gente, encargué un auto BMW. Fui al baño y al abrir la puerta para salir me encontré con un hombre que me estaba esperando. Me agarró por el brazo y me dijo que tenía que hablar conmigo. Como tenía una billetera llena de tarjetas de crédito a nombres distintos, creí que no había forma de salir de aquello y pensé que era el fin. El joven estafador fue sentenciado a cuatro meses de prisión en un instituto para jóvenes delincuentes de Lancaster. Tras salir en libertad, nuevamente fue detenido en el Hotel Balmoral de Edimburgo cuando pretendía realizar otro fraude y condenado a 18 meses de cárcel. En prisión leyó sobre internet al salir usó la misma técnica para reservar vuelos con tarjetas de crédito robadas. En 2002 viajó a Toronto, Canadá donde nuevamente fue arrestado. Pasó 87 días en prisión. Desde la cárcel llamó al Departamento de Inmigración de Canadá haciéndose pasar como agente carcelario y se enteró que iba a ser deportado a Inglaterra. Pero cuando volví a Inglaterra no había nadie esperándome. Eso sí, al regresar no tenía nada de dinero porque me lo habían confiscado todo. Entonces encontré el billete de avión que habían reservado para mí en el que estaban todos los datos de la tarjeta de crédito que habían utilizado. Así que para regresar a Glasgow pagué mi boleto con la tarjeta de crédito del Departamento de Inmigración de Canadá. Un año después en un tribunal de Middlesex, Inglaterra Elliot Castro admitió todos sus delitos de fraude por un monto de 93 mil dólares siendo sentenciado a dos años de cárcel. Esto le hizo reflexionar de sus errores y ahora ayuda a entidades financieras, agencias de viajes e innumerables negocios como analista de prevención de estafas. Imagínense, se ha convertido en uno de los expertos más confiables en delitos financieros del mundo luego de haber defraudado con 3 millones de dólares a instituciones bancarias. Simplemente increíble.